Amigos, espero que se encuentren muy bien. Yo soy Cristian y están viendo Casual Loreado. El día de hoy estoy con toda mi familia en Acapulco y me compré la botella del Gran Malo de Horchata. Esta la tenía refrigerada, recordemos que esta se refrigera y la de tamarindo se mete al congelador. Vamos a ver qué tal está este nuevo Gran Malo de Horchata. Ok amigos, esta es la presentación, contiene dos shots y pues me costó alrededor de $380 pesos a través de Amazon. Ya también lo pueden encontrar en Mercado Libre, pero está un poquito más caro. Vamos a abrirlo y a ver qué tal sabe. Ok amigos, pues esta es la presentación. La verdad es que los shots están bastante buenos. Chequen esto, muy nice. Y la botella blanca la verdad es que me agrada bastante. Vamos a quitar el sello y vamos a probarlo. Ok amigos, les recuerdo que esta tapita nos sirve de shotsito y vamos a servirnos un poquito. Miren, ay wey, ya lo derramé. Ahí está. Está un poquito espeso, se ve entre que blanco y amarillento. Está frío, así que vamos a probarlo. La verdad es que sí está bueno. Huele a horchata con un poquito de canela y sabe prácticamente a agua de horchata de una taquería, pero con piquete. La verdad es que sí está bastante bueno. Poquitito así picocito, pero es realmente el licor de tequila el que está picando. Está muy bueno, la verdad es que está muy rico. Yo creo que este se va a disfrutar más que el de tamarindo. Marcos, a ver, pruébalo. Vamos a probar aquí el gran malo. Esto es horchata con un poquito de tequila, licor de tequila. A ver, ¿qué tal te sabe? ¿Sí está bueno? Tan bueno que te escurre del bigote. Pruébalo tantito, a ver a qué te sabe. Huele y sabe horchata, ¿no? Pero con un piquetito, con un licor de tequila. ¿Está fuertecito? Sí, está rico. Estás en la medida. Suena es la más especial. Entonces, a ver, si te gusta o no te gusta. Sí sabe horchata, ¿no? Rico. Rico, pero picoso. Sabe horchata, sabe picocito, pero quizás es por la canela. ¿Verdad que sí? Sabe un poquito a canela, ¿no? Rico el tequila. Sí, muy bien. Delicioso. Vamos a ver. ¿Qué dices? ¿Está rico o no está rico? Muy dulce. ¿O más o menos? Está muy rico. Sí sabe mucho a horchata. Horchata. Yo lo recomiendo de tomarlo muy frío. A mejor sabor. Sí, pues sí sabe más rico frío que el vídeo, ¿no? Vámonos para acá. Ahí va mi hermano. ¿Qué tal? Está dulce, yo creo que está engañoso, porque como está muy dulce, te echas 10 y no los vas a sentir. Ahí estás, echan 10 y no lo sienten. Sí, eso sí, está engañoso, como el del tamarindo, que no lo sientes y de repente ya terminas bien japizón. Y pues bueno, a ver, Marion, ¿qué es lo que opina de este gran malo? Está bueno, está dulce. Sí, está dulcecito. Lo siento fuerte. ¿Sí? Sí, está un poquito fuerte, pero la verdad es que se disfruta, ¿no? Sí está rico. Ok, amigos, pues este fue un breve video del gran malo de horchata. No está tan mal. La verdad es que yo me quedo con el de tamarindo. El de tamarindo me gusta más, está más picocito, pero pues ya saben que cada quien con sus gustos, con sus preferencias. Por aquí ya me dijeron que sabe un poquito a medicina, que no está tan malo. Es como un Vic de horchata, algo así. Pero pues bueno, un gran malo con piquete licor de tequila. ¿Qué dijiste? ¿De horchata qué? Peptobismol de horchata. Pero pues no está tan malo. Si se quieren poner una buena jarra, yo creo que está rico, ¿no? O también como de aquí a rompope, ¿no? Sí, que sabe un poquito a rompope. Así que lo mejor que pueden hacer es probarlo. Les recuerdo que lo pueden pedir por Amazon, alrededor de 380 pesos mexicanos. Obviamente el licor de tequila, el gran malo, pero de tamarindo cuesta un poco menos, alrededor de 280. También lo pueden mandar a pedir por Mercado Libre. Y pues bueno, la verdad es que Luisito Comunica no me paga por hacerle esta publicidad, pero pruébenlo. Bueno, yo soy Cristian, están viendo Casual Variado. Casual Variado, suscríbanse, activen la campanita de las notificaciones y pues ya se me está subiendo, ya estoy barriendo las palabras. Bye, bye.